Colombia Sostenible por Gonzalo Duque Escobar, Manizales 5 de mayo de 2021 Documento del Museo Zamboga la Universidad Nacional de Colombia Introducción En Colombia, el segundo país latinoamericano en abundancia de agua y el segundo más biodiverso del mundo sabiendo que sólo tratamos el 11% del agua utilizada y que hemos deteriorado 27 tipos de ecosistemas de 85 identificados a modo de introducción caben dos preguntas dadas las problemáticas relacionadas con minería ilegal, deforestación, pérdida de ecosistemas y contaminación de ríos y suelos ¿Cómo enfrentar los conflictos socioambientales? Y para no dejarle a las siguientes generaciones montañas deforestadas y erosionadas y ríos contaminados y sedimentados en un patrimonio natural cuya degradación que se expresa en la alta tasa de sedimentación de la cuenca Magdalena-Cauca que se traduce en desastres y en la magnitud de los vertimientos urbanos, residenciales y mineros ¿Qué hacer para reducir pasivos ambientales? Ver Colombia tropical y el agua que imagen Colombia amenaza y riesgo Dos escenarios Como referente un par de imágenes para ilustrar el problema colombiano La primera en el escenario urbano de la capital del país con 7 millones de habitantes que depositan a diario 6.400 toneladas de basura al relleno sanitario y que han convertido el río Bogotá en una alcantarilla por la desbordada ocupación conflictiva del territorio en los fértiles suelos de la sabana que en beneficio del mercado presiona la estructura ecológica secando humedales y arrasando reservas forestales Y la segunda para el medio rural en el Cauca uno de los departamentos más azotados por la violencia que vive el país por la implementación de un modelo de explotación agresiva de recursos mineros desconociendo derechos ancestrales y prácticas tradicionales del territorio y la imposición de semillas transgénicas en detrimento de las nativas que al entrar en conflicto con la dignidad y supervivencia de comunidades indígenas y afrodescendientes estimulan los cultivos ilegales y dinamizan el problema Ver 200 años de regresiones rurales en Colombia Imagen Colombia Vulnerabilidad al cambio climático El cambio climático Pero a la compleja problemática ambiental de Colombia se suma ahora otro desafío La amenaza del cambio climático Uno de los problemas más importantes de nuestros tiempos relacionado con un modelo de desarrollo energívoro y consumista que presiona e instrumentaliza la naturaleza a costa de los servicios ambientales y de la biodiversidad y cuyo desafío supera las diferencias culturales y económicas en las regiones del país a tal punto que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Social y las demás instituciones afines han debido formular planes y estrategias integrales que enfrenten dicho problema cuya responsabilidad es de todos Habrá que acelerar la transición hacia fuentes de energía más limpias y a bajo costo convertir los sistemas de producción incorporando tecnologías amigables con el medio ambiente y proceder a una gestión eficiente en el uso y manejo de suelos de cultivo y de aguas superficiales y subterráneas que le ponga límites al mercado e involucre la cultura del saneamiento Ver bosques, cumbre, el clima y enzo Imagen, cambio climático, Colombia, Caldas y Manizales Cultura ambiental Proteger los ecosistemas como bienes comunes de interés general por ser soporte de la regulación hídrica comprometida por la deforestación y de la calidad del agua afectada por sedimentos y vertimientos garantizaría un ambiente sano si dicha gestión además de blindarse en políticas públicas en el fortalecimiento institucional y en el cumplimiento de la ley incorpora educación, investigación e incentivos En el caso de Manizales la preocupación debe pasar por nuestras reservas forestales en las cuencas abastezadoras amenazadas por megaproyectos mineros y urbanísticos que violan sus derechos bioculturales al poner en riesgo los servicios ambientales y las especies que albergan y en el de Caldas por el alto nivel de deforestación fruto de un uso conflictivo del suelo en su escarpado territorio donde al 2010 las coberturas en pastos y rastrojos del 40% contrastan con un precario 22% en bosques Ver Río Blanco cuna de vida Reserva forestal de Río Blanco en la imagen Obra de Guillermo Vallejo La huella ecológica La creciente huella ecológica de Colombia consecuencia del crecimiento de su población y de un modelo de desarrollo que privilegia el crecimiento económico a costa de los ecosistemas y el bienestar social amenaza la capacidad biológica y la estructura ecológica del país Dado el peso de la deforestación, de la contaminación del agua del uso intensivo del automóvil y de una expansión urbana irresponsable los retos para la sustentabilidad ambiental de Colombia no solo pasan por las políticas urbanas del agua y del agro sino también por las del transporte y del sector energético mientras a nivel global la biocapacidad per cápita es de 1,8 hectáreas y en Colombia de 3,4 hectáreas nuestra huella per cápita en 2014 llegó a 1,9 hectáreas entre 1960 y 2017 mientras la población de los centros urbanos del mundo pasó de 33,5% al 54,7% en Colombia en dicho periodo el porcentaje varió del 45% al 77% ver desarrollo urbano y huella ecológica imagen huella ecológica por países en el planeta presión sobre la estructura ecológica si las demandas al planeta continúan con un horizonte en el cual al 2030 tres cuartas partes del consumo energético mundial provendrá de combustibles fósiles la huella ecológica cuyo per cápita en Colombia alcanzando 2 hectáreas excede el per cápita de 1,8 hectáreas como límite de la biocapacidad del planeta en 2035 se requeriría el equivalente a dos tierras salvo que modifiquemos el actual modelo de desarrollo consumista si además de las actividades agrícolas e industriales también la expansión urbana continúa presionando la estructura ecológica se generarán impactos en el medio ambiente en las áreas urbanas al romperse el equilibrio territorial y desestabilizar el hábitat ver Colombia en el día de la Pachamama humedales de Colombia en la imagen del Instituto Alexander von Humboldt en Colombia Amphibia más áreas protegidas más áreas protegidas y un concepto central en la conservación ambiental mundial es el desarrollo sostenible descrito en el informe de la comisión de Brundtland 1987 como un desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades además de combatir la contaminación como problemática de la cual todos somos responsables debemos propiciar una estructura urbana compatible con una movilidad sostenible en materia de emisiones y un urbanismo soportado en un modelo de ocupación territorial no conflictivo que se adapte al cambio climático de ahí la necesidad de una política pública orientada a la silvicultura urbana y al cuidado de las áreas protegidas que en la ciudad no hemos tenido ver crecimiento con desarrollo ambiental imagen Colombia sistema de parques naturales nacionales bosques y agua en Colombia donde 735 de los 1.122 municipios talan al menos una hectárea de bosque al año un tema fundamental en la estabilidad del territorio lo constituye la conservación de los ecosistemas máxima hora cuando la amenaza del calentamiento global arrecia si destruimos los bosques no solo estamos arrasando sumideros de carbono dado que la captura de dióxido de carbono CO2 por metro cuadrado al año es de 212 gramos en el follaje y de 646 gramos en las raíces sino que también estaríamos generando riesgo de suministro de agua a través del descontrol hídrico y pluviométrico incrementando de paso el mayor riesgo de sequías e inundaciones recordemos que al menos un tercio de nuestros municipios durante las temporadas secas están en riesgo de abastecimiento de agua ver Colombia biodiversa potencialidades y desafíos imagen coberturas y clima en Colombia más cultura forestal no olvidemos que el cambio climático está comprometiendo el 63% de las ciudades del mundo y que 1.600 millones de habitantes del planeta son pobres que enfrentan la carencia de alimentos, agua y medicinas entre otros recursos que provee el ecosistema que estamos degradando para satisfacer los apetitos del mercado en un modelo de desarrollo consumista e irresponsable esto en un mundo con 60.000 especies de árboles en el cual a pesar de que cerca el 46% de los bosques han sido arrasados la deforestación como amenaza continúa para el caso de Colombia donde tenemos 7.500 especies arbóreas y las dinámicas deforestadoras continúan hemos reducido el 80% del hábitat de algunas entre las cuales aparecen abarco caobas cedros palo rosa canelo de los andaquíes con amenaza severa ver gobernanza forestal para la ecoregión andina imagen Colombia degradación de suelos por erosión modelo energético la huella ecológica como indicador de insostenibilidad que mide la superficie requerida no solo para obtener los recursos y el aire que respiramos sino también para absorber los residuos de una determinada población entre ellos el dióxido de carbono CO2 como gas con efecto invernadero que vertido en la atmósfera puede reducir la nubosidad y las precipitaciones obliga a mirar el tema de la energía y los combustibles en Colombia según la UPMEN 2015 el consumo de energía se concentra en los sectores transporte 40,90% industria 29,36% residencial 16,72% y sector terciario 5% si bien en el transporte la principal fuente son los combustibles fósiles en cuanto a la industria el cambio en la actividad económica desde la producción artesanal a la agroindustria y a la producción de bienes de capital ha intensificado el uso de energía y respecto a los hogares el 70% de la energía eléctrica lo consumen aire acondicionado ventilación y electrodomésticos ver la economía en la era del conocimiento imagen Colombia títulos mineros y comunidades indígenas la huella hídrica agropecuaria al cuantificar la huella hídrica azul verde y gris de las actividades agrícolas y pecuarias de Colombia se pone en evidencia una grave problemática en la región andina relacionada con la concentración de la población y el PIB nacional con una demanda hídrica nacional que en 2012 alcanzó 35.987 millones de metros cúbicos la estructura de la huella hídrica total estimada en 25.000 millones de metros cúbicos al año fue del 85% de huella verde 10% de huella azul y 5% de huella gris al respecto debe considerarse que la cuenca Magdalena Cauca que cubre el 24% del área continental aunque concentra 32.5 millones de habitantes equivalentes al 65% de la población también es la más vulnerable a los fenómenos de estiaje por poseer el 12% del patrimonio hídrico subterráneo y el 13% de las escorrentías del país ver huella hídrica en Colombia imagen Colombia huella hídrica agropecuaria el café con la mayor huella hídrica verde y huella hídrica gris en cuanto a la huella hídrica total del sector agropecuario las mayores huellas hídricas provienen del café el maíz el arroz el plátano la caña de azúcar y la palma africana el estudio nacional del agua en aire en 2014 se ocupó de la huella hídrica en Colombia como herramienta que permite estimar el contenido de agua oculta en cualquier bien o servicio consumidos la huella hídrica además de tener en cuenta el agua consumida contaminada y sus usos directos e indirectos en procesos antrópicos se basa en un desarrollo de tres conceptos previos el agua verde que mide el agua dulce superficial o subterránea incorporada y que no retorna a la cuenca origen el agua azul si se valora solo el agua de precipitación y el agua gris donde el café se destaca trata del volumen de agua contaminada en la cadena de suministros ver café en tiempos de pandemia imagen rama del café con frutos uso del agua según Elena en la demanda hídrica nacional que en 2012 alcanzó 35.987 millones de metros cúbicos la participación de usos por sector fue 46.6% agrario 21.5% energético 8.5% pecuario 8.2% doméstico 5.9% industrial 4.6% acuícola 3.4% minero e hidrocarburos y 1.3% servicios de dicha demanda el 67% se concentró en la área hidrográfica de los ríos Magdalena y Cauca el 16% en el Caribe y el 12% en la Orinocía en los cultivos permanentes el de mayor huella hídrica azul fue la palma de aceite seguido del plátano y la caña de azul por su parte el de menor huella hídrica azul fue el café que constituye también el cultivo permanente con la mayor huella hídrica verde de Colombia seguido de caña palma de aceite y plátano mientras que el de menor huella hídrica verde se encontró en flores y follajes ver las cuentas del agua imagen demanda de agua en Colombia agricultura de secano en los cultivos transitorios la mayor huella hídrica azul le correspondió al arroz de riego seguido de la palma y el maíz mientras la menor estuvo en el arroz secano la mayor huella hídrica verde la presentó el maíz y el arroz de riego nuevamente seguido de la yuca y la papa en tanto que la menor estuvo en los cultivos de trigo en la linoquía y amazonía los pastos de corte y forrajeros no presentaron huella hídrica azul por comportarse como cultivos transitorios de secano se denomina agricultura de secano la que en lugar de irrigación utiliza la lluvia en pastos ganaderos mientras por áreas sobresalieron bichada meta casanare antioquia arauca y córdoba al abarcar cerca de la mitad del pasto de colombia contrariamente la superficie destinada a la ganadería extensiva en el eje cafetero solo representó el 2 con 3% y en el tolima el 3% ver el paisaje cultural cafetero sujeto de derechos colombia conflictos de uso de tierras en la imagen al año 2002 la cuenca magdalena cauca se conoce que un poco más de la mitad del agua requería en colombia que se reconoce como uno de los países con mayor número de recursos hídricos en el mundo se destina a la agricultura y la ganadería en efecto la demanda de agua para las actividades socioeconómicas son para usos agrícolas 54% doméstico el 29% industrial 13% pecuario 3% y servicios el 1% al cuantificar la huella hídrica verde y azul para el sector agrícola y pecuario como único sector con las dos huellas hídricas el estudio nacional del agua estima a nivel nacional una participación porcentual del 11% de huella hídrica azul contra el 89% de huella hídrica verde pero otra cosa ocurre en la cuenca cauca magdalena que cubre el 24% del área continental al respecto de la concentración del 70% de la actividad agrícola y el 80% del PIB del país en dicho territorio allí se generó el 68% de la huella hídrica verde agrícola y el 66% de la huella hídrica azul agrícola ver la gran cuenca magdalena cauca imagen cuenca magdalena cauca drenajes riesgo hídrico si en la gran cuenca del cauca magdalena sobresalen los valles del cauca y alto magdalena por la abundancia de aguas subterráneas dicha disponibilidad resulta precaria en el magdalena medio y bajo y en el cañón del cauca esto es fundamental para las previsiones sobre los efectos del enos es decir el niño y la niña donde se prevén variaciones de caudales con respecto al periodo de referencia 2010 según los escenarios proyectados por el IMAT así para el magdalena alto reducciones del 1% al 42% durante el niño e incrementos mayores del 30% durante la niña para el magdalena medio con el niño se presentarían disminuciones entre el 1% y 35% y con la niña incrementos del 7% al 30% para el bajo magdalena durante el niño reducciones entre el 20% y 46% y con la niña incrementos que superarían el 20% en tanto que para la cuenca del río Cauca con el niño las disminuciones excederían el 30% y con la niña los incrementos serían del 12 al 60% ver riesgos para el agua en la ecorregión cafetera de Colombia imagen índice de alivies en Colombia responsabilidad ambiental entre los costos ambientales sobresalen los asociados al deterioro de servicios ecosistémicos como inundaciones derrumbes y degradación de suelo aunque entendemos por costo ambiental el valor económico que se asigna a los efectos negativos de una actividad productiva para la sociedad actualmente la economía con su enfoque sostenible se orienta a las decisiones de los actores económicos para el uso adecuado de recursos escasos buscando optimizar las propuestas encaminadas a producir con responsabilidad ambiental y social y alcanzar la protección y preservación del medio ambiente bajo el presupuesto de que la responsabilidad ambiental como concepto cultural es una toma de posición del hombre consigo mismo con los demás como grupo social y con la naturaleza como sujeto transformado ver un país con grandes retos ambientales imagen climas según Copen en Colombia legislación ambiental dispersa el derecho ambiental como campo de preceptos jurídicos y multidisciplinarios busca proteger y conservar además del medio humano los recursos naturales y el patrimonio natural estableciendo para ello políticas ambientales para regular actividades productivas y prestación de servicios ambientales mitigando riesgos y previniendo desastres para ello el derecho ambiental ejerce la acción coercitiva y establece las normas jurídicas ambientales con las sanciones correspondientes a su violación al respecto aunque el principal antecedente para el país es la expedición del código de recursos naturales y el medio ambiente 1974 además de redefinir allí el agua y la biodiversidad como patrimonio para garantizar su protección en lugar de llamar los recursos lo que invita a explotarlos aún faltarían desarrollos para resolver la dispersión en la legislación pesquera y acuícola del país ver preservación ambiental e hídrica dentro de la declaratoria y paisaje cultural cafetero imagen Colombia diversidad cultural en hablemos de cultura a conservar los ecosistemas si en Colombia donde el agua le aporta el 10% al producto interno bruto los costos ambientales son del 3,5% y los costos ocultos el 1% reflexionemos sobre la falsa dicotomía del ineludible costo ambiental del desarrollo sobre la conservación de los ecosistemas y la integralidad de la estructura ecológica de un territorio para capitalizar varias experiencias que muestran modelos exitosos donde han armonizado la inversión en infraestructura con la protección y restauración ambiental fomentando al tiempo el empleo y el desarrollo en el marco de esa ecuación lo que supone generar recursos vitales directa e indirectamente a través de la conservación de los ecosistemas ver Colombia biodiversa potencialidades y desafíos imagen ecosistemas amenazados en Colombia y con Magdalena Ken para ilustrar el caso anterior este referente por cada dólar que se ha invertido en el Mississippi el retorno ha sido de 7,5 dólares esto como evidencia de que Colombia puede armonizar inversiones y desarrollos ambientales como condición necesaria para aprovechar de forma sustentable escenarios fundamentales lo que aplicaría en el caso de la hidrovía en Magdalena ya que si en 30 años de existencia de Magdalena como consecuencia de una tasa de sedimentación cuatro veces superior a la del Amazonas o Orinoco la pesca en el río grande se ha reducido al 10% deberíamos implementar la navegación sin comprometer humedales desconectándolos al verter los sedimentos dragados en sus playones y proteger los demás ecosistemas ordenando el territorio en el marco de sus derechos bioculturales ver el río grande en la audiencia ambiental caribe de la procuraduría general de la nación del 2020 imagen coberturas y deforestación en la cuenca Magdalena Cauca violación de derechos bioculturales ahora ante las reiteradas agresiones que los colombianos le causamos al medio ambiente se hace necesario que el estado recurre al derecho como medio coercitivo y coactivo por excelencia de control social para evitar que se degrade su base natural y con ella los ecosistemas tal cual lo hacemos ya en Colombia gracias al sistema jurídico cuando por fortuna la corte constitucional incorporó en su jurisprudencia herramientas como la declaratoria de derechos bioculturales para amparar un territorio entendiéndolo no como un simple objeto de transformaciones sino como una construcción social e histórica lo que supone darle coherencia en el territorio a las complejas y frágiles relaciones dialécticas de simbiosis y parasitismo entre las comunidades que lo habitan y los ecosistemas con su particular estructura ecológica de soporte ver pacífico biogeográfico y geoestratégico colombiano y más en Colombia la violencia incidiendo en los territorios indígenas el agua un bien estratégico al igual que países como Costa Rica donde más de una cuarta parte de sus territorios son áreas protegidas el turismo como actividad en expansión representa el 10% del PIB y el 10% de la generación del empleo lo que nos invita a reflexionar sobre la importancia del paisaje cultural del cafetero en Colombia donde el cultivo de café solo le aporta el 0,8% al PIB también en la teoría de los ríos urbanos hemos redescubierto que estos cuerpos de agua en lugar de ser una amenaza potencial por sus torrenciales avenidas y un estorbo para el crecimiento urbano pueden servir como espacios públicos excepcionales siendo parte de la infraestructura ambiental urbana que con enorme eficacia le aportaría el paisaje citadino y a la calidad de vida de sus habitantes e incluso contribuir en Colombia apalancando el transporte el turismo y la economía rural ribereña ver gestión y política pública ambiental para el patrimonio natural en Colombia y más en Colombia evaluación integral del agua y los ríos urbanos el río urbano es una iniciativa ciudadana que busca generar un cambio cultural hacia nuestros ríos y sus entornos hoy degradados en los medios citadinos si en el top de los ríos urbanos más contaminados de Colombia aparecen el Bogotá Chicamocha Medellín Cauca Suárez Pasto Chinchinao Tuniquindío esta problemática además de afectar pobladores internos y vecinos rurales y urbanos aguas abajo también impacta la biodiversidad a la fauna a sus alrededores y a los mares todo porque en el país apenas el 30% de los vertimientos generados en nuestras ciudades tienen algún tipo de tratamiento ya que el 70% restante va directamente a dichas fuentes con las respectivas consecuencias sobre el medio ambiente debemos acometer una transformación de los entornos o rondas hídricas gestionando proyectos de regeneración físico ambiental e integración río-ciudad ver cultura del agua en los ríos urbanos imagen ríos urbanos en Colombia manejo fluvial entre las lecciones que deberemos aprender está que en lugar de canalizar nuestros ríos y de proceder a agragarlos afectando los complejos de ciénagas debemos conocer sus dinámicas con la relación causa-consecuencia del estado de su cuenca para atender crecientes inundaciones ocasionadas al desconectar el río de las cuencas bajas de esos sistemas que amortiguan sus crecientes naturales y emprender acciones de recuperación de tales humedales y de las laderas deforestadas en la cuenca alta garantizando además de la regulación hídrica la pervivencia de los ecosistemas para incorporar sus espacios es obvio que las áreas de inundación de las crecientes naturales no son adecuadas para usos residenciales o industriales y que el río tiene sus propias demandas pero también que dichos cuerpos de agua son condicionantes de acciones y beneficios ver gestión del riesgo natural y el caso de Colombia imagen áreas inundables de Colombia la gestión del hábitat para comprender los conflictos rociambientales de Colombia y orientar la gestión del hábitat resulta fundamental partir del derecho biocultural el que ampara tanto a las comunidades como a los ecosistemas del territorio a la luz de las trascendentales decisiones que ha tomado la corte constitucional sobre la materia un río o una reserva en sí no son el territorio entendido de este como una construcción social e histórica si como hábitat el atrato el Amazonas el Orinoco y el Magdalena con sus comunidades y ecosistemas son territorios sujetos de derechos bioculturales mal haríamos definiéndolos como simples recursos objeto de explotación y no como bienes patrimoniales que solo emiten acciones sustentables puesto que se trata de bienes inalienables que solo pueden cosecharse para no comprometer su integridad ni su paisaje natural y cultural y para prevenir la degradación del hábitat ver degradación del hábitat y gestión ambiental imagen Colombia índice de presión de la población sobre los bosques sustentabilidad ambiental habrá que repensar el tema de la gestión y educación ambiental de un lado porque urge un plan para salvar el planeta de las dinámicas de un modelo de consumo desmedido que eleva la huella ecológica a 2,7 hectáreas per cápita frente a las 1,8 hectáreas de biocapacidad del planeta por habitante y también porque entre otros factores de deterioro del medio ambiente que explican la falta del agua que amenaza a 2.500 millones de habitantes y el hambre que padecen el 11% de la población mundial gravitan múltiples problemáticas que continúan acentuando la actual crisis humanitaria asociada a los impactos globales de la contaminación ambiental de conformidad con el informe de la comisión Lancet sobre contaminación y salud 2017 las pérdidas se estimaron en el 6,2% de la producción económica del planeta verde desarrollo sostenido en la prospectiva de la problemática ambiental y la supervivencia imagen Colombia índice de urbanismo presión sobre la cobertura natural ahora si la demanda de alimentos en el mundo continúa creciendo y con ella la presión sobre los productos agrícolas y sobre el agua a costa de la biodiversidad entonces América Latina probablemente tendrá que ser un importante proveedor global porque algunas regiones pobladas como India y China tendrán dificultades para producir sus propios alimentos razón por la cual deberemos prever nuestras dificultades para el país cuando en nombre del mercado empecemos a presionar nuestros recursos para producir alimentos tal cual lo venimos haciendo por décadas exportando materias primas a la luz de un modelo extractivista en dicha problemática gravitará la falta de una política pública ambiental y de un sistema de indicadores de largo plazo con un plan que oriente la labor ambiental institucional cuyo objeto sea la sustentabilidad y preservación de nuestro patrimonio cultural y natural ver clima de forestación y corrupción y más en Colombia índice de presión de la población sobre la cobertura natural por erosión ecosistemas en Colombia a modo diagnóstico de estos cinco hechos uno en Colombia gracias a la ocurrencia de eventos asociados al cambio climático se ha afectado el 26% de su población dos la inclusión en 2017 de la ciénaga grande de Santa Marta en el registro Montreux que incluye 48 humedales en estado crítico del mundo tres el vertimiento de carga contaminante concentrado en 150 municipios afectando fuentes hídricas de ciudades como Bogotá Medellín Cali Barranquilla Cartagena Cúcuta Villavicencio Manizales y Bucaramanga cuatro el daño a la biodiversidad del país a causa de la deforestación que amenaza 2.700 especies de más de 50.000 que tiene Colombia cinco el caso de Medellín con la contingencia ambiental del aire que se valoró en 15.4 billones de pesos destinados en el 2015 al sector de la salud y la cual se constituye en el tercer factor generador de costos sociales ver árboles poblaciones y ecosistemas imagen mapa de los ecosistemas en Colombia violencia social en Colombia de este modo por lo menos en Colombia habrá que uno en lugar de vincular a las campañas de educación a los ambientalistas ya formados y a otros actores sociales no vinculados a los conflictos se deberá educar a quienes provocan los daños ambientales o están sufriendo sus consecuencias y también acudir a los agentes que tienen la capacidad y responsabilidad de intervenir para asegurar una acción ambiental eficaz 2. y en lugar de tratar temas insustanciales y superficiales mediante campañas de educación ambiental desarticuladas del contexto se deberá orientar la gestión a la solución de los problemas más graves y urgentes del territorio constituyendo para el efecto una red sinérgica de actores sociales e instituciones con capacidad política para crear la conciencia ciudadana que demanda la transformación social y ambiental del territorio ver guerra o paz y disfunciones socioambientales en Colombia imagen líderes sociales asesinados en Colombia víctimas en 2018 según INDEPAS finalmente en 2030 Colombia donde el impacto ambiental ascendió al 4,1% del PIB de 2015 cuantía equivalente al presupuesto que en 2017 se destinó para el sector de la educación a 1,5 veces el de la salud y protección social y casi igual a los costos ambientales y ocultos del agua se deben establecer como meta tres ejes fundamentales incrementar las energías renovables no convencionales apostarle a mejorar la eficiencia energética y a reestructurar el transporte para bajar el uso de hidrocarburos apostándole a un transporte intermodal de carga con trenes e hidrovías en lugar de tractomulas y desarrollando sistemas colectivos limpios de transporte urbano en lugar de una movilidad motorizada basada en automóviles particulares ver ajustes a la locomotora energética de Colombia imagen radiación solar Colombia mes de julio gracias acuerdos 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 de impacto post cove aerocafé como que y por qué ajustes a la locomotora energética de Colombia al ver en los 100 años de la teoría de la relatividad América latino oportunidades en la economía del conocimiento anotaciones para un crecimiento previsivo y con desarrollo arco energético para el eje cafetero área metropolitana de manizales bosques cumbre y clima y en su ciencia natural y cts caldas en la bioregión cafetera clima en las heladas en Colombia Colombia mira la cuenca del pacífico Colombia crecimiento con deuda social crecimiento con desarrollo ambiental crisis social por definiciones económicas en Colombia cts economía y territorio cultura y astronomía del observatorio astronómico daño a reserva forestal que protege a manizales de la economía marrón a la naranja degradación del hábitat y gestión ambiental desafíos de complejo volcánico ruiz tal y moda desafíos económicos post pandemia desarrollo sostenido en la prospectiva de la problemática ambiental de la supervivencia desarrollo y revoluciones tecnológicas dinámicas territoriales y paisaje cultural cafetero 200 años de regresiones rurales en Colombia economía colombiana crisis y retos economía verde economía del conocimiento ecoregión y bioturismo ecoregión cafetera evaluación ambiental del territorio educación una visión prospectiva eje cafetero cambio climático eje cafetero transporte y desarrollo regional el camino a las estrellas el desarrollo urbano y económico en manizales el desplome económico por la pandemia el drama de la pandemia en india el futuro de la ciudad caso manizales el río grande la audiencia ambiental caribe de la procuraduría general de la nación 2020 freno freno a mercurio y plomo en Colombia el territorio caldero es un constructo cultural geotecnia para el trópico andino gestión del riesgo natural y el caso de Colombia gobernanza forestal para la ecoregión andina guía astronómica huracán yota el tifón que abata San Andrés la cosmología de Stephen Hawking la economía en la era del conocimiento la gran cuenca Magdalena Cauca en la plaza de Mercado de Manizales 1951 2021 la unión europea frente al desafío del siglo XXI las nuevas rutas de la sede y el veraje geopolítico Latinoamérica en crisis legalidad y sostenibilidad en la cuenca de la ecoregión cafetera los peajes en Colombia están sobreutilizados Magdalena Centro como nodo andino intermodal Manizales el futuro de la ciudad manual de geología para ingenieros medio ambiente mercado y estado ferrocarril cafetera un tren andino para integrar el territorio fundamentos de economía y transporte gobernanza forestal para la ecoregión ingeniería incertidumbre y ética introducción a la economía del transporte introducción a la teoría económica la economía azul en la esfera de la producción minería en la ecoregión cafetera minería metálica sí pero sustentable misión de sabios de Caldas encuesta movilidad y modelo urbano navegando el río grande la magdalena Newton de Grecia renacimiento ONG desarrollo sostenible gestión del riesgo y cambio climático para aquí la plusvalía urbana para viabilizar el pote de parmizales prehiervasión ambiental e hídrica dentro de la declaratoria del paisaje cultural cafetero procesos de control y vigilancia forestal en la región andina de Colombia prospectiva alimentaria y desarrollo protagonista de la astronomía revolución urbana desafío para el eje cafetero riesgo un solo de montaña por las eras inestables y amenaza volcánica riesgo sísmico los terremotos río blanco cuna de vida sea la metropolización del centro sur de calda sistema urbano y sea región del eje cafetero tercera vía y desarrollo en Colombia textos verdes umbra la ecoregión cafetera en los mundos de Samoca un nuevo modelo educativo yuma el río de Colón impactando el territorio gracias